Bien amigos, se vengan con ustedes, muy buenas tardes, vamos a comenzar esta tarde con música tropical Somos sus amigos, se ven siempre, somos dimensión, caña brava con música caliente compara Esto comienza así, cuéntale por ahí ¡Epa! ¡Para todos los lancheros! ¡Vuelve a Sino Tempo Nacional! ¡Vuelve a Sino Tempo Nacional! ¡Vuelve a Sino Tempo Nacional! ¡Epa! ¡Vuelve a Sino Tempo Nacional! 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 ¡Vuelve a Sino Tempo Nacional!